Escucha, minga por la Pachamama. Muy buenas tardes amigos, amigas, qué gusto acompañarles el día de hoy. Hoy vamos a conocer algo más sobre cómo se están circulando los alimentos agroecológicos aquí en la capital, en Quito. Así que vamos a ver con quién tenemos el gusto. Hola Eli, ¿cómo estás? Estamos aquí conversando y dialogando con Diana. Diana Cabascando, del norte de Quito, de un barrio popular acá en Carcelén. Te estamos saludando. Hola Dianita, oye, cuéntanos en esta emergencia que estamos viviendo en esta época, ¿ustedes cómo han ido desarrollando su proceso de abastecimiento de alimentos y el proceso de abastecimiento de alimentos del barrio de la manzana, de la super manzana C? Bueno, comentarles a todos los amigos que venimos ya trabajando alrededor de 10 años en un proyecto de desarrollo local, barrial comunitario, y en el cual hace 7, ya vamos a cumplir los 8 años, se levantó todo un proceso de formación y de sensibilización a nivel de la cultura, y acompañado de este, ya vamos a cumplir 6 años de tener nuestra Feria Intercultural Agroecológica, frutos de nuestra tierra. Entonces, digamos que en estos últimos 6 años hemos logrado consolidar un espacio donde se encuentran o reencuentran interculturalmente familias, muchas de las veces migrantes de un sinnúmero de lugares del país que se encuentran viviendo hoy en Quito, y que esta feria ha sido la oportunidad para mejorar temas de salud, para mejorar la convivencia barriera, y sobre todo brindar productos sanos y diversificados, lo que ha modificado las dietas, ¿no es cierto?, en nuestras familias en estos últimos años. Tenemos la satisfacción de que esta feria ha aportado, digamos, en regresar alimentos frescos a la dieta de cada una de las familias, y el día de hoy, digamos, se han presentado algunas limitaciones, producto, digamos, de la emergencia, y producto de todas las dinámicas que se dan a nivel de la movilidad de nuestros compañeros y compañeras productoras, que llegan de lugares aledaños a la ciudad de Quito, como son Cayambe, Ibarra, Mantiro, Pacto, entonces, estas distancias, digamos, estas fronteras cantonales, provinciales, han dificultado la llegada, este último periodo, a nuestra feria intercultural agroecológica. Entonces, entiendo que ustedes hacen cotidianamente o periódicamente la feria en la Supermanzana C, pero que se ha visto afectada por esta emergencia, y uno de los principales problemas que tienen es el tema de la llegada de los compañeros a la feria. ¿Por qué no llegan? ¿Qué es lo que es la movilización? ¿Es el tema de estos salvoconductos? ¿Qué es lo que está pasando? Fue que exactamente no hubo una explicación clara, no era fácil para las compañeras productoras y productores sacar los salvoconductos, porque primero ellos no cuentan con impresoras ni con internet para realizar la actividad. Nosotros tuvimos que armar todo un proceso de logística para inicialmente hacer los salvoconductos manuales, digamos, de estos que se hacían manualmente, después se escaneaban y los compañeros tuvieron ese documento para poder llegar al punto de venta. Pero igualmente, a pesar de este esfuerzo logístico, en coordinación, con todas las precauciones, el día que llegaron los compañeros, hace tres semanas, llegaron los policías y nos desalojaron. Llegaron aproximadamente 10 productores, los ordenados con todos los implementos de bioseguridad, y la policía simplemente nos pidió que nos retiremos. Nosotros, a partir del diálogo que generamos con la policía, nos permitieron, estuvieron los compañeros desde las seis de la mañana hasta las ocho, nueve del día máximo pudieron estar, pero con la salvedad de que, como vinieron pocos productores, digamos, 10 de los 52 que son, lograron abastecer y compartir el alimento con los vecinos, que ordenadamente acudieron a la rutina, digamos, en la cotidianidad que teníamos de llegar los 10 viernes a nuestra feria barrial. Posteriormente, nos tocó ir organizándonos de mejor manera para ser más ágiles en el proceso de los productos frescos. Y es así que, en las dos fechas que tenemos las ferias, tanto el día martes en la supermanzana G, como el día viernes en la supermanzana C, hicimos todos los protocolos necesarios de que las compañeras vengan con todas las protecciones. Hemos logrado, hemos logrado levantar con cinco compañeras los dos días de feria. Ya se han logrado hacer un tipo de acopio solidario de los otros productores. Allá en la localidad. Sí, en la localidad han tratado de traer los productos de Imbabura, han hecho un esfuerzo de pasar por Cayambe también llevando algunos productos y llegar, digamos, a abastecer en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Lastimosamente, las realidades de las familias campesinas son difíciles. No todos tienen un transporte para movilizarse. Muchas de nuestras compañeras productoras llegan en carros afleteados, alquilados. Y otras, los buses interprovinciales que las dejan justo en la entrada de Carcelén y llegan con sus bultos, con sus cosas a la feria. Y con esta emergencia, lo que hemos visto es que ha habido una, digamos, no se puede controlar por el alto riesgo también que hay. Los costos, digamos, de alquilar un flete, los costos de alquilar una camioneta han subido exageradamente. Entonces, a las compañeras, les ha hecho imposible lograr el llegar así tuvieran la voluntad. De igual manera, los compañeros en este momento también y con nuevos salvoconductos digitales se ha hecho muy complicado porque piden muchos datos. un compañero de 100 broma hasta nos piden cómo se llama nuestra mamá, el cumpleaños, y un sinnúmero de que es un grupo, y que la dedicación económica, o sea, mucho detalle en el proceso de legitimidad, este documento que no facilita la logística para estos sectores, digamos, de la economía social y solidaria y que trabajamos en estas redes alternativas solidarias a partir del alimento, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ha limitado, lastimosamente solo han podido llegar los compañeros que logran cumplir con este, con estos parámetros, y nos preocupa porque no sabemos si futuramente nos están comentando de que solo van a dejar pasar hoy a camiones, y ellos no son camiones, ellos son muertas, doble cabina que vienen con productos, entonces dice que ya no van a dejar pasar, entonces estamos preocupados porque nos quedaríamos sin esa provisión, digamos, de productos frescos, agroecológicos para la comunidad, pero lo interesante de este diálogo, digamos, barrial es que las vecinas, vecinos que madrugan porque salen tempranito desde las cinco y media y hacer la fila a partir de la distancia que hay que tomar con las precauciones debidas, siempre me preguntan ¿y cómo está? Como ya nos conocemos, ¿cómo está doña Rosita? ¿cómo está doña Luz María? ¿qué pasó con doña Miriam? ¿cómo está don José? O sea, una interlocución muy cálida, añorando, digamos, el encuentro con sus con sus pares, sus vecinos del espacio rural y preocupados también por saber cómo están, si es que están logrando vender sus productos, si están logrando tener ese interés porque parte de la solidaridad de estos procesos es hacer una compra responsable, consciente y apoyando economías campesinas, entonces las vecinas están como preocupadas y es que han logrado ubicar sus productos de las noticias y la comunicación que tenemos permanente con ellos, nos han comentado por ejemplo que varias compañeras que forman parte de varias asociaciones en la zona de Cayambe han logrado articularse con SAC en el tema de construcción de canastas agroecológicas para entregarlas tanto al municipio como al consejo provincial, entonces ellas han resuelto alternativamente el proceso y han logrado también levantar como me comentaba don Isidro en su momento en sus territorios porque también tienen la necesidad de levantar ferias locales y hacer las canastas para la propia gente de la de la localidad entonces es bien interesante porque la mayoría de estos sectores son trabajadores de florícolas son trabajadores de albañiles o que muchos hasta llegan a ser trabajadores de limpieza en los grandes supermercados o en los grandes ¿cómo se llaman? Estos de los los shopping que están cercanos al Valle la gente se va a trabajar en esos en esos en estos en empresas digamos en temas de servicio de limpieza entonces por ahí conocer eso han hecho en el caso de de las compañeras de Pacto que están más hacia el norte en cambio tenían una preocupación hasta la anterior semana ubicar sus productos porque nos comentaban que se les estaban quedando y que no había paso que no había manera de salir que todo el mundo estaba asustado y nadie quería hacer una carrera para llevar los productos a Pacto ellas decían hasta queremos llevar para compartir porque no queremos que se dañe a dónde podemos entregar a quién podemos dar pudimos hacer ahí un poco el contacto las relaciones con gente del consejo provincial y ellos en este momento están ya logrando hacer un proceso de logística para lograr entregar también su producción para proveer a las canastas del consejo provincial de Pichín oye y en el tema de la emergencia nosotros hemos visto que se organizan canastas pero tú mantienes o sea ustedes mantienen la feria ¿cuáles han sido como tus aprendizajes ahí en ese escenario? Nosotros hemos decidido mantener la feria porque realmente como en otros espacios no tenemos la logística como para enfrentar la construcción de una canasta por ejemplo decirte nos faltaría las gavetas el espacio como nos planteaba en algún momento donde podamos distribuir los productos podríamos hacer un acopio indiscutiblemente pero eso requiere también de personas que quieran dar la mano y la gente está tan asustada que no quiere salir de sus casas entonces y eso no le no necesitas dedicarle una horita dos horas eso es dedicarle cuatro o cinco horas construyendo viajando este haciendo el circuito entonces logísticamente nosotros no tenemos un vehículo tampoco se nos imposibilitaba hacer las canastas igualmente no es que teníamos una canasta muy variada digamoslo así y existen en el barrio también muchas de estas tiendas entonces la gente de pronto ya tenemos las panaderías entonces ya la gente escoge el pan que le gusta tenemos las fruterías que ahí encuentran de todo lo que nosotros ahorita no les podemos digamos proporcionar como son frutos de la costa digamos del trópico eso nosotros no lo podemos ofrecer porque no pueden llegar ni la gente de Pimampiro ni los compañeros de de Pacto de la parte de Pacto entonces solo estamos nosotros con productos frescos eh hortalizas legumbres papas eh harinas eh que más tenemos huevos eh gallina criolla queso que pudimos sacar de las compañeras poquito queso porque igual eh las compañeras de Zuleta que estaban distribuyendo los quesos la policía por cuando no tuvieron el saludo les multaron chusa con cuánto creo que decía que les multaban por 600 dólares y ellos ahorita están apelando esa esa multa por ir a distribuir ir a dejar los quesos digamos en puntos de venta este agroecológicos o ir a la feria en Bagura que iban ellas a la feria en Bagura entonces esos inconvenientes han tenido los compañeros que más bien castigados en vez de ser apoyados o o de que les faciliten digamos eh procesos en este en este momento de de emergencia oye y en esta emergencia ¿cómo funciona el sistema este emergente de la feria de Carcelen? ¿cómo funciona? ¿cómo haces para que esté todo funcionando bien con las distancias que tienen que estar con los trajes que tienen que estar? ¿cómo funciona ese sistema? Bueno hemos logrado del proceso de encuentro que tenemos también de la red de ferias de Pichita empezamos a pensar qué es lo que necesitamos para garantizar que estén seguros tanto los consumidores como los productores entonces ahí surgieron muchos muchas reflexiones muchos análisis y se logró que estos estas necesidades lleguen a oídos de algunas instituciones más privadas digamos así de ONG que han sido las que lograron un poco gestionar recursos para la compra de kits de bioseguridad para nuestros productores entonces al brindarle esa seguridad a nuestros productores ellos vienen con más tranquilidad a los puntos de comercialización agroecológica y esa y las vecinos al verlos que están bien protegidos pues las máscaras del traje de seguridad ellas también se sienten seguras da confianza llegan si seguimos trabajando este tema de la confianza y del cuidado porque estas ferias nuestros puntos agroecológicos son espacios de encuentro de cuidado entonces indiscutiblemente las caseritas que decimos nosotras vecinitas más fieles son las que nunca nos abandonan ellas siempre están aquí teníamos de hecho como una valoración que en un día normal de feria digamos así transitaban alrededor de ochocientas a quinientas familias digamos que se proveían de alimentos y que en muchos de los casos una persona no solo llevaba la canasta para su familia sino que llevaba para el hijo para la hija para el sobrino para el nieto entonces van llevando como para varias familias un ejemplo es mi casa nosotros cuando llegaba el día viernes mi mamá mis hermanos mis cuatro hermanos ellos nos mandaban la listita de las cositas que querían que los tostados que los dulces los pasteles la carne todo lo que a ellos les gusta de la feria y entonces no era que iba una sola familia a comprar sino una persona para cuatro familias eso sucedía en el caso en lo que estamos viviendo ya hoy con esta dificultad de encontrarnos digamos así ya no ya las familias que llegan a hacer la la compra es para ellos porque ya no pueden entregar a los hijos o ya no pueden entregar a la gente que ellos colaboraban en la compra de las canastas hemos tenido un promedio de alrededor de unas 100 a 150 personas que llegan y son atendidas con todas las las medidas necesarias con unos cuatro a cinco productores que logran llegar con la entonces la gente ha tomado una una actitud también solidaria o sea no de no acaparar no llevar la necesidad y eso es bueno porque no generamos egoísmo digamos entonces todos los vecinos también ha habido momentos en que los vecinos no se meten en la fila hay tanto que se demora apúrese bueno siempre hay como esa desesperación de la espera porque van les van atendiendo digamos en orden y a poco pero ahí la gente está parada caminando suave sin hablar sin conversar sino solo esperando a que les atiendan a coger el producto y retirarse oye y en el día de la feria como como inicia como inicia tú el día de la feria como es como bueno yo siempre estoy en contacto con las compañeras haciéndoles como seguimiento y por donde vienen que si ya llegan si si ya estamos por tal lado tal sitio entonces lo que hacen como vienen temprano a las cinco y media entonces nosotros hemos pedido a los vecinos que lleguen a las seis a la feria a las seis entonces nosotros en ese lazo de media hora lo que hacen las productoras es poner tres cuatro mesas seguidas ubicar los poner los manteles ubicar los productos ellas con sus trajes ponerse todo el traje que decimos el traje todas las poner en un lado específico el gel la toallita todo para que también tengan los vecinos la forma de cuidarse en ese sentido y ya a partir de las seis ya las vecinas empiezan como a llegar y a y a ponerse en orden para ser para ser atendidas eso es lo que hacen entonces seguimos insistiendo que traigan sueltos que los a más de que son poquitos ellos no vienen con sueltos entonces siempre que vengan traten de hacer el esfuerzo de seguir viniendo con sueltos de que traigan los bolsos entonces también el hecho de que tienen que ir cargando los bolsos tampoco les da para comprar mucho entonces se miren también lo que van llevando las pasqueles los pimientos los tomates entonces se van midiendo en lo que van en lo que van llevando también porque no pueden avanzar y saben que tienen como esa oportunidad de comprar porque después ya no van a poder volver a de pronto regresar de la casa entonces o es muy riesgoso digamos así la gente en un solo viaje quiere llegar a comprar lo más que pueda y de ir a la casa entonces es lo que hacemos entonces no hay necesidad digamos no hemos tenido la necesidad de sacar carpas solo las mesas y ya hasta las 8 de la mañana 9 máximo no es que hasta haciendo un sol fuerte ni nada y estos días como ustedes los han vivido han sido días nublados días poco soleados por lo menos aquí en Carcelen han sido así hoy ya están un poco más soleados pero eso permitía que ambos para los productores y para la gente que nos acompañaba no sea molestoso digamos el sol en este caso y como ya hasta las 8 8 y media máximo ya se acabó las mesas se acabó se acabó y a subir todas las cosas a las camionetas y simplemente a despedirnos han llegado en esta oportunidad la policía ha constatado que la gente está en orden que están las distancias de prudencia y les dan un informe como nosotros coordinamos también porque también como dirigentes variables tenemos el trabajo con la policía comunitaria les hemos explicado también que ha consistido nuestro proceso más de eso nos acompañaban en muchos de los momentos a darnos seguridad siempre a darnos una vueltita en los días viernes y los martes ya en la gente entonces nos han acompañado digamos dando reportes positivos de que se hace con las cuestiones pertinentes entonces ya toman foto y todo y no ha habido ningún problema ni ningún inconveniente hasta el momento que bueno oye y ya para ir cerrando el diálogo cuáles piensas tú que son los desafíos que nos deja este pensar en estos sistemas de emergencia en el abastecimiento de alimentos bueno el desafío y un poco el reto que nos hemos puesto es seguir organizándonos y este primer esfuerzo es esta construcción que tenemos y este sueño de fortalecer la red de ferias de Pichincha tenemos que seguir caminar para poder colectivamente discutir la política pública que requerimos en las ciudades por nuestro derecho a la ciudad digamos como tanto como consumidores organizados y como productores organizados y más en estos procesos alternativos diferenciados de comercialización solidaria y sobre todo de alimentación sana creo que es importante y con la emergencia también ir pensando en nuevas formas más creativas de encontrarnos con el alimento de pronto crear campañas más enfocadas al consumo informativas ganando como conciencia con la gente que hoy se ha visto volcada a allá no yo no sé pero ya el hecho de estar ahora en casa de pensarse el cocinar porque realmente el estrés la vida muy rápida y también distante que tenemos los diseños en las ciudades no nos ha permitido ese encuentro con la cocina y ahora con este encuentro familiar ya ya tenemos tiempo para ponernos a hacer una ensalada ya tenemos tiempo para pelar una fruta y hacer un jugo entender de que hay que dedicarle un tiempo al alimento también de nuestro derecho como trabajadores nuestro derecho al alimento es el tiempo de hacer de procesar este alimento para nuestra salud eso va a beneficiar para nuestro tema de formación educativa laboral ¿no es cierto? estar en mejores niveles y todo eso entonces sí eso es lo que yo creo que sí hay que empezar a a reflexionar sobre esto sobre la importancia del procesamiento de este de este alimento para la salud nuestra y de nuestra familia y nuestra colectividad y pensar a quién compramos de dónde viene a quién beneficiamos cómo estamos construyendo nuestro proceso societal entonces la responsabilidad que tenemos también de ese trabajo rural frente al trabajo urbano en salud oye qué simpático entonces de este espacio lo que te permite tener ese alimento cercano este espacio que te permite conocer a los a los productores y también este espacio de cuidado en donde mantienes una feria donde les cuidas a la gente que viene a entregar sus productos cuidas también a la gente que compra a las familias que compran estos productos tal vez te gustaría ya para como último punto enviar un mensaje a los amigos amigas en este momento de cuarentena bueno decirles a toda la gente que nos escucha de que necesitamos revalorizar el alimento y que necesitamos generar procesos más conscientes de la producción de ese alimento entonces queremos seguir consumiendo ultraprocesados que afectan nuestra salud esta comida rápida esta fast food que decimos que afecta nuestra salud y que ha generado grandes índices de obesidad de sobrepeso de diabetes de enfermedades no transmisibles por las que también muere la gente en nuestro país en altos niveles queremos tener campos que están llenos de agrotóxicos queremos tener campos donde se está contaminando el agua el suelo o realmente queremos apoyar a sistemas alimentarios más sustentables en donde estamos apoyando que familias ecuatorianas tengan un trabajo digno en el sector rural y cuiden a través de su trabajo territorios de soberanía alimentaria para las grandes ciudades entonces ese es el gran desafío o sea cómo nos estamos construyendo la sociedad y cómo nos estamos complementando y es un llamado a las autoridades a que empecemos a construir y a cuidar estos territorios de soberanía alimentaria cuidar a esa gente que trabaja por traer los alimentos a la ciudad darle las facilidades generar política pública dar los incentivos los subsidios la logística que requieran para este este trabajo digno entonces ya basta de que siempre en el discurso nos digan que existe una deuda con el sector agrícola no se haga nada es hora de que los consumidores también exijamos de que estas políticas públicas se hagan efectivas para garantizar el alimento hoy en este caso para un sector muy pequeño que digamos barrio de cárceler pero que debería estar disponible para todo la gente en la ciudad sectores populares sobre todo generar estas alianzas más fraternas entre el campo y la ciudad muchas gracias Yanita en realidad por atendernos en estos minutos venga por la Pachamama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!